Recuerda mi amor, te trajeron truenos y centellas Desde la inconsciencia del Olimpo Ya eras musical cuando te formaban las murallas Que ahora quieres siempre revelar No te creas ese cuento amargo De las soledades y la cruz Búscate sentir el as bajo la manga La moneda que no cae La sirena que te llama a ver la luz Imagínate Dijeron los poetas muertos A la puerta de la imaginación También morirás No dejes que te alivie el peso O te espante la felicidad Y cuando te aprieten las amarras Nos aprietan otros como tú Igual o peor ¿Quién dijo que era solo espina? El camino hasta esa cruz No pretendas que es solamente Esta tempestad Que truenen Que hielen Que hielen Las arterias de la noche En la ciudad Pasa el temporal Y queda La ruina Y en la ruina la simiente Para regresar a verte Como estás Como estás Oh 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 Lleva siempre el don Feliz de regresar a verte Como sabes que lo llevo Yo Yo